Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vuelve un nuevo episodio de nuestra serie Descubriendo Juveniles Ya saben que yo siempre les digo, si apoyan mucho a esta serie vamos a traer más jugadores de este estilo acá al canal Ya que pues obviamente también ustedes me lo piden mucho Pero a veces no es tan fácil encontrar este tipo de jugadores Entonces si ustedes apoyan con un buen like vamos a seguir investigando para traerles este tipo de contenido Yo creo que fácilmente podríamos llegar a los 150 likes Pero bueno no me enrollo más y vamos directamente a la información Bueno como ustedes saben esta serie consiste en darles a conocer jugadores guatemaltecos O con raíces guatemaltecas que se están formando en el extranjero Y que de una u otra manera tienen cierto potencial de cara al futuro Bueno este jugador que les voy a traer hoy yo creo que tiene bastante potencial Es un jugador nacido en Guatemala, delantero, 20 años Que actualmente juega en Paraguay ya que su padre es paraguayo Y ojo ya debutó en la primera división de Paraguay Incluso ya anotó gol y también debutó en la Copa Sudamericana ¿Y de quién estamos hablando? De Juan Gómez Juan Gómez es un joven futbolista guatemalteco Que actualmente se desarrolla en la primera división del fútbol paraguayo Juan en sí no tiene raíces guatemaltecas Pero sí nació en Guatemala ¿Por qué no tiene raíces guatemaltecas y por qué es guatemalteco? Bueno quiero decirles que Juan nació en nuestro país Mientras su padre Juan José Gómez jugaba en el club municipal en el año 2003 Y aunque no tiene raíces guatemaltecas como tal Ya que su padre es paraguayo y su madre es argentina Él nació acá Y ustedes saben que cada vez que hablo de un jugador es porque ya hable con él Es porque ya investigué acerca de él Y es porque el jugador me ha dicho que sí está interesado en jugar con Guatemala Entonces dedúscanlo ustedes Juan Gómez sí está interesado en jugar con la selección nacional guatemalteca Como les digo guatemalteco de nacimiento De padre paraguayo, de madre argentina Y que actualmente milita en el Tacuari FSB de la primera división de Paraguay Seguramente a ustedes les va a sonar este nombre Porque hace no mucho estuvo jugando José Carlos Pinto en el equipo Sin embargo cuando Pinto estuvo ahí en el equipo Juan Gómez estaba en otro equipo de la primera división paraguaya Como lo es el 12 de octubre Donde debutó como profesional la temporada pasada Y donde marcó un gol en este equipo Por lo que puedo decirles que Juan Gómez ya ha debutado Y ya ha marcado en la primera división del fútbol paraguayo Y bueno algo muy importante que se dio apenas este jueves pasado Es que Juan Gómez también debutó en la Copa Sudamericana Su equipo cayó 0-4 el Tacuari ante estudiantes Pero él pudo jugar algunos minutos ingresando a los 77 minutos Haciendo su debut también con el primer equipo del Tacuari Ya que ha estado jugando con el equipo sub-23 Donde viene siendo goleador Y ahora se le abren las puertas del primer equipo del Tacuari Así es que ahí está este nuevo descubrimiento No todos los días encontramos a un jugador guatemalteco Jugando en Paraguay Que ya haya debutado en la primera división Y que incluso haya debutado en la Copa Sudamericana Como les digo Juan Gómez Nacido en Guatemala De padre paraguayo, de madre argentina Actualmente 20 años Nació en el 2003 Es delantero del club Tacuari FSB Donde ha estado jugando Sobre todo en el equipo sub-23 Pero que ya tuvo sus primeros minutos Con el primer equipo Y nada más y nada menos Que en la Copa Sudamericana Ya el año pasado Había debutado con 12 de octubre En la primera división Donde incluso ya marcó un gol El jugador está interesado En representar a la selección nacional de Guatemala Al ser nacido en Guatemala Pues tiene esa posibilidad Vamos a ver si le dan la oportunidad Más adelante Y bueno no estuvo en el sub-20 Tiene la edad para estar en el sub-20 Pero no estuvo Porque el jugador lo descubrimos Hace no mucho Hace 15 días aproximadamente Pero como les digo Siempre me gusta Pues hablar con los jugadores Antes de poder traerlos a ustedes Para saber si sobre todo Ellos están interesados En jugar con Guatemala Porque si no lo están Pues yo creo que de nada Nos sirve darlo a conocer Cuando realmente pues Nosotros nos ilusionamos Y a lo mejor Los jugadores no están interesados En este caso como les digo Cada jugador que les traigo a la página Al canal O a mis medios Es porque ya he hablado previamente Con cada uno de ellos Si les gustó el video No olviden dejar su like Sobre todo para seguir trayendo Esta serie Y sin más por ahora Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao